Es un propósito muy encomiable, ojalá lo lleven a cabo. De verdad que hay personas muy generosas que sí sienten el hambre de los demás, como hay otras personas que no les interesa mucho. Pero hay fundaciones y hay partes importantes donde se les da comida a esta gente. Excelente, muy bien, eso está fabuloso, porque el gobierno hable en esto, ya es que tenía destinado ya cuántos millones para mitigar el hambre de tantos colombianos. Está muy bien que hagan eso, eso es una buena iniciativa para esto, pero también creo que se debería hacer un proceso de capacitación a las personas para que ellos puedan generar su propio alimento, su propio sustento para ellos y para sus familias. Creo que eso es lo más importante también. En Noticias Telemedellín, hablemos de...